Brutal que está haciendo Pedro Sánchez. Yo tengo muy claro, si un programa electoral no contempla ingresos y gastos para que la gente pueda echar cuentas, algo se oculta. Yo no soy economista, pero si los economistas dicen que nunca en la historia de la democracia española se ha presentado un programa electoral sin un programa económico, ¿qué ocultan? Vamos a esperar como hasta ahora, que una vez que se acaba la legislatura, esos ocho meses, nueve meses que ha estado, cada viernes va a ser un gasto económico incrementar para hacer campaña electoral. Yo creo que aquí hay que ser transparentes, o sea, si el estatus político está tan mal visto, yo creo que esto hace que se esté peor. Es decir, no podemos engañar al ciudadano, el ciudadano no es tonto y el ciudadano tiene que echar cuentas. Y por tanto, díganle lo que ingresan, díganle lo que se va a gastar y que echemos cuentas. Lo que no podemos es estar hipotecados y escuchar cifras de deuda pública de 58.000, de no sé cuántos mil millones de euros.